Hola chicos, hoy tenéis un nuevo vídeo para ver una especie que podréis encontrar en salvajes.es en nuestra web. No se suele encontrar muy fácilmente, pero es una especie desde nuestro punto de vista súper interesante. Estamos hablando del sapo japonés, sapo de montaña, sapo gigante alpino japonés, le dan varios nombres, pero es el bufo japónicus. Salvajes. Locos por los animales. Tiene una muy amplia distribución dentro de lo que sería el país nipón, dentro de Japón, y estamos hablando de un sapo que alcanza unos tamaños bastante potentes. Estaríamos hablando de 17 centímetros las hembras, un par de centímetros menos los machos. ¿Qué características tienen estos sapos? Aparte del tamaño que os estamos diciendo, tienen un parecido bastante notable con el sapo ibérico, con el bufo bufo. ¿Vale? El coloraciones y similar también depende muchísimo de las localidades de donde sean. Hay distintas subespecies de bufo japónicus y dependiendo de donde sean, cuando son pequeñitos, como los que tenemos hoy aquí, tienen una capacidad de camuflaje en suelos oscuros, de cortezas, de rocas oscuras, de piedra, de hojas y demás, que son prácticamente invisibles, tienen una capacidad de camuflaje muy buena, y según van creciendo, les empiezan a aparecer, por todo lo que sería la piel, pequeñas protuberancias, pequeños bultitos, y luego van desarrollando muchas verruguitas y demás de distintos colores. Hay localidades en los que tienen tonos más marrones, hay otros que sacan tonos más blanquecinos, hay incluso zonas de colores rojizos, hay zonas de colores muy oscurecidos, que no llegan a negro, pero de zonas bastante oscuros. Entonces, dependiendo un poquito de donde sean, encontraremos distintas localidades de color. Son animales que tienen una muy amplia distribución y funcionan muy bien. Según las investigaciones científicas, se cree que es porque son súper tolerantes a comer presas de casi de cualquier tipo. Escarabajos que tienen mal sabor para otras especies, ellos las devoran. Animalitos que tienen su defensa tóxica que nadie se la va a comer, el bufo japónicus es capaz de comerlos, digerirlos y no tener ningún problema en procesar muchas de las toxinas. Entonces, se cree que por eso tiene la capacidad de competir en la naturaleza y conseguir vivir en sitios. En cautividad, en cautividad estamos hablando de un tragoncete. Son súper buenos comedores, cazan muy bien, tienen una lengua pegajosa, que lo que hacen es cuando ven alguna presa chiquitita, siempre, no son, a diferencia de lo que serían las, algunas ranas que tienen boca muy grande y tienen capacidad de coger presas de un tamaño más grande, como por ejemplo las litorias, ¿vale? O las ranas de ojos rojos, si mira, tienen bocas grandes, cogen presas muy grandes. Los bufo japónicos, cuando son pequeñitos, es mejor darles más cantidad de presas pequeñitas y que vayan cazando en repetidas ocasiones que intentemos que cacen presas más grandes. No lo vemos muy recomendable, ¿de acuerdo? Pero bueno, tienen una capacidad de crecimiento bastante rápida, comen súper bien, como os decía, comen prácticamente de todo. Les dais tenebrio, comen tenebrio, les dais runner, comen runner, grillo, todo de tamaño moderado hasta que crezcan. Cuando crezcan, se pueden comer plásticas adultas, se pueden comer lombrices de tierra, se pueden comer langostas adultas, se pueden comer grillos del tamaño XL, no tenéis límite, ¿vale? En tamaños pequeños un poquito más de precaución, en los grandes, lo que queráis, comer al límite. Como todos los anfibios necesitan un punto de hidratación, que nosotros lo que hacemos es funcionar con maceteros donde tienen buena adherencia y se pueden bañar siempre que quieran, y luego en el resto hacemos unas pulverizaciones para tener suficiente humedad dentro del terrario o del habitáculo. Como veis, yo utilizo sustratos de corteza, puedo mezclarlo con hoja seca, puedo mezclarlo con esfagnum, musgos, se le puede meter planta natural, sí, no hay ningún problema, y pueden funcionar perfectamente. En grupo, siempre y cuando nos juntemos varios machos, van a ser bastante tolerantes entre ellos, dándole el espacio suficiente. Esto es un tamaño temporal, no nos valdría para un adulto, ¿vale? Para sapos en tamaño adulto, hablaríamos mínimo de unos 65 o 70 centímetros de terrario, y si queremos tener grupos, tendríamos que irnos en torno al metro, siempre teniendo más hembras que machos. Las hembras son de mayor tamaño, más rechonchas, y normalmente los machos suelen tener una zona de distinto color en las patas delanteras que utilizan para el amplexo, es como la adherencia, para cogerse luego a las hembras a la hora de criar. El tema del mantenimiento, como os decía, humedad, sustrato donde ellos puedan estar, no necesitan mucha decoración en altura, suelen moverse por la zona baja de los terrarios, y en cuanto a temperaturas, son súper tolerantes a bajas temperaturas. De hecho, en Japón hibernan, viven en zonas de montaña, pueden tolerar temperaturas en torno a los 5 grados de temperatura, aguantan muy bien el frío. Lo que no aguantan tan 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 bien es el calor, pero aún así son tolerantes a temperaturas de 28, temporal, no indefinidamente, 28, 29, incluso 30 grados los pueden soportar X tiempo, siempre y cuando tengan zonas de hidratación y zonas donde se puedan un poquito refrescar. Pero bueno, cuanto más nos acerquemos a la zona alta de temperaturas, más peligrará la salud de los animales. Es decir, si podemos estar por debajo de los 27 grados, muchísimo mejor. Y cuando llegue el invierno, si queremos hibernarlos y tienen un tamaño suficiente, son animales que toleran bien la hibernación a temperaturas bajas, temperaturas intermedias, no deberían de hibernar nunca los reptiles ni los anfibios. ¿De acuerdo? El tema de la cría, ¿en qué actividad se puede conseguir? Sí. Lo que se hace es proceder a la hibernación, se les deja toda la época de invierno sin alimentar, porque no pueden tener alimento en el estómago para hibernar, porque si no se les pudriría al bajar el metabolismo. Entonces les dejamos unas dos semanas sin alimentación, se produce la bajada de temperatura, los dejamos bastante oscuras y en torno a los dos meses y medio, tres meses, los iremos poco a poco despertando de la hibernación, los alimentaremos bien de manera fuerte y en el momento que se despierten de la hibernación, si hacemos pulverizaciones continuas o incluso hacemos un simulacro de lluvia, ellos solos cuando lleguen a la edad adulta se producen los amplexos y producen el desove. Necesitarán zonas donde poder poner los huevos, necesitan pequeñas charcas, pueden ser desde cacharros grandes de agua a un acuario en el que los pongamos con dos deditos de agua, ellos van a ir allí y las hembras dependiendo del tamaño y de lo gorditas que estén, pues pueden poner de entre los 1000 a las muy 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 grandes y muy gordas, o mejor llegamos a los 15.000 huevos. Entonces son muy prolíficos, tenerlo en cuenta si los vais a criar, tener en cuenta si vais a poder luego sacar adelante todas esas crías, porque es un potencial de cría bastante impresionante. Pero como os digo, para tenerlas en domicilios particulares y en casa de todos vosotros, no precisan una iluminación ultravioleta, no precisan una calefacción especial, no precisan muchísimos cuidados y sin embargo nos proporcionan una visual muy atrayente, son muy bonitos, un comportamiento bastante bonito y desde nuestro punto de vista una de las especies de anfibios más fáciles de mantener y muy atractivas. Espero que os haya gustado la presentación de nuestro amigo japonés y como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo nos dais un like, si conocéis gente que le gusta esto, que tenéis amigos que nos puede gustar nuestro canal, invitarlos a vernos, genial, nosotros intentaremos todas las semanas hacer los vídeos buenos para vosotros, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo guapos, bye bye.